Hoy conocerás la obra de cinco autores que abordan la paternidad a través del arte. Fatherhood es una serie fotográfica del artista visual Sun Lee, realizada entre 2011 y 2015. Durante este periodo, el autor se dedicó a retratar a padres afroamericanos con sus hijos, en diferentes ciudades de Estados Unidos. Gracias a un acompañamiento cercano y prolongado, el artista estableció relaciones de amistad con los padres, retratando momentos espontáneos y personales de la interacción con sus hijos. Estos momentos reflejan el amor, ternura, educación y cuidados que les proveen, a pesar de no cumplir con otras expectativas sociales y más allá de los estereotipos raciales de su contexto. Margarita Sikorskaya es una pintora de origen ruso, cuya obra se distingue por el uso de colores alegres, figuras humanas redondeadas y expresiones de ternura entre sus protagonistas. En la obra Padre, la autora representa a un hombre joven que admira con ternura a su bebé mientras lo acuna en sus brazos. En otras obras de temática similar, la autora representa a padres y abuelos que arropan con sus brazos a pequeños bebés, simbolizando el afecto y la protección que pueden brindar las figuras paternas. Paternidad es una escultura del artista español Miguel Guía. El autor señala que con esta obra quiso representar la responsabilidad y la felicidad que conlleva la paternidad, evocando la protección de un padre que sostiene la mano de su hijo pequeño. En la serie pictórica Fatherhood, el artista estadounidense Colby Sanford aborda su experiencia como padre primerizo. Sus obras muestran la paternidad como una experiencia compleja, que involucra emociones difíciles, pero a la vez está llena de esperanza. John Wilson fue un pintor, escultor y grabador norteamericano, reconocido por realizar poderosos retratos de hombres afroamericanos. La obra de este autor estuvo influida por la gráfica y el muralismo mexicanos, tanto en su estética como en su contenido social. Entre sus obras destacan varios retratos de padres e hijos, en los cuales representa momentos cotidianos de convivencia. Mediante sus obras, el autor muestra el lado amoroso y vulnerable de la paternidad. El arte nos ayuda a reflexionar acerca de nuestros vínculos humanos. Te invitamos a investigar más artistas que representen la paternidad y también a crear tus propias obras.